Música Dígame a la Marta que todavía la estoy esperando Y en cada momento tengo presente su santo nombre Dígame a la Marta que todavía la estoy esperando Y en cada momento tengo presente su santo nombre Música Hola amigos, soy el romántico del vallenato, William Sierra Y el recuerdo más grande del maestro Jairo Serrano fue A él haberme invitado a grabar una canción a dudo con él Que se titulaba El Fuete Para mí es el recuerdo más grande que me llevó el maestro Jairo Serrano Hola amigos, soy Efren Toro, gran amigo y colega de Jairo Serrano Con él compartí más de 30, 32 años de vida artística musical Y el recuerdo más bonito que tengo de él Es que acaba de hacerme todos los coros en la más reciente producción mía Entonces viene un tema que hice a dudo con él Que es el cobarde del pueblo Espérenlo que quedó muy hermoso Gracias amigos Amigos, soy Orlando Marín de Nuevos Corraleros Y eso sí, el recuerdo más fresco que tengo con el maestro Jairo Serrano En el almuerzo de Asimpro Que compartimos, gracias a Dios Se nos fue Lopita, pero nos dejó su legado, la música vallenata Dios lo bendiga y lo tenga en su santo nombre Hola, mi nombre es Humberto Betrán Soy abogado de profesión Me desempeño en el Folclor Vallenato como acordeonero Aunque un tanto interrumpida mi carrera musical El mejor recuerdo que tengo fue haber acompañado a Jairo en su onomástico número 60 En su cumpleaños, reunido con Ernesto Serrano, su hermano Y con toda su familia, con mamá Leti Y realmente estoy bastante consternado De haber perdido a tan importante personaje en el Folclor Y un amigo sencillo, humilde y muy profesional Bueno, muy buenas tardes Mi nombre es Carlos Chaparro Bueno, algunas personas en las redes sociales ya me conocen Fui compañero de Jairo Serrano bastante tiempo Trabajé con él en Neiva, también en algunos bailes Estuve aquí con él, grabé algunas cosas con él Es un dolor muy grande que se nos haya ido Pero yo sé que él en el más allá nos está acompañando A todos los artistas, a toda su familia Y para Jairo una oración muy especial Y para todos mis compañeros mis condolencias Porque todos somos una familia Muchas gracias, muy amable Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Jaiés Y pues mi recuerdo más cercano al maestro Jairo Serrano Nosotros tenemos un local de publicidad Ahora trabajamos con Sandoval Publicidad Y siempre que iba allá me recochaba, me decía Me pudo hacer un apodo muy especial El machorrito, me decía Y que maluma, que machorrito Mejor dicho, una recocha siempre con él Con algo fue muy grande con él Y pues ese es el recuerdo más grande que tengo Al maestro Jairo Serrano Pedro Rojas Hernández, el hombre fuerte del Huila Como me dicen a mí, el varón de Luque Yo fui casi vecino y es paisano De allá del Huila Jairo Serrano Y nosotros estuvimos parrandeando mucho tiempo Recorriendo el mundo del vallenato Aquí en Neiva, en la costa y en varias partes Y para qué Fue uno de los mejores coristas que estuvo Colombia en el asunto del vallenato Como corista Entonces ahora se destacó como primera voz Y me grabó por ahí como unas 6, 7 canciones En la voz de él, como se llama Pégese la rodita y la rodita Bueno, sí, soy Pablo Araujo Amigo, compañero de mi compadre Jairo Serrano Recuerdo que tengo él La última parranda que hicimos Por allá a finales de octubre Antes hice para España Siempre tocábamos, compartimos Lo tuve haciéndome unos coros Que la vez al lado de con Arnoldo Rincón Me hizo los coros de mi compadre Jairo El recuerdo que tengo Tengo muchos recuerdos, muchas anécdotas Que Dios me lo tenga en la gloria Bendiciones para mi compadre Jairo Bendiciones, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Omar Martínez Soy el cantante de Los Querendones Cantante y compositor Lamentando mucho lo de Jairo Serrano Jairo fue un gran amigo Desde hace 35 años lo conocí Creo que de los que estamos aquí Soy de los que más antigüedad Tengo de relación con él Porque lo conocí cuando él empezó Con Mario Zuleta y Héctor Zuleta En el año 80 cuando llegamos a Bogotá Y armamos el primer grupo Vallenato Jairo era cajero Y después ensayó como corista Y resultó siendo cantante Gran amigo, la última producción que hice Él me acompañó con los coros Y buenos amigos Fuimos buenos amigos Lo aprecio mucho, lo aprecié mucho Y lo vamos a recordar siempre Como un gran amigo, como un gran hombre De la música vallenata Yo pienso que lo que aportó Jairo Serrano A la música vallenata Es algo muy grande Mi nombre es Beto Gutiérrez Hombre, lamentando el fallecimiento De mi compadre Jairo Tuvimos la oportunidad de grabarme Hizo coro en el CD mío Y estuvimos compartiendo Grabamos donde José Sánchez Con Carlos Lengua, mi hermanazo Que le mande un saludo también Y Dios les bendiga ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Arnold Rincones Cantante vallenato De mi compadre Jairo Serrano Tengo los mejores recuerdos Fue el que me dirigió Me hizo los coros en mi primer CD Al lado de Pablo Araujo Los hijos de Villanueva Un hermano, un amigo, un colega Un grande del vallenato Adiós a nuestro querido amigo Lo llevamos en el corazón ¿Qué canciones grabó con Jairo? Grabamos de Israel Romero, Laura De Calixto Ochoa A los altares Grabamos en vez de olvidarla De Reinaldo Chuto Díaz Grabamos de Juan Carlos Ovalle En vez de olvidarla De Wilmar Bolaños Grabamos 12 canciones En las cuales él dirigió Hizo los coros ¿Qué tal amigos? Soy Willy Salcedo Músico, polifacético, productor Y compositor Tengo el placer De estar hoy aquí Despidiendo a un gran amigo Colega y hermano Jairo Serrano Quien hizo parte De muchas producciones Donde Willy Salcedo Tuvo el placer De tenerlo como invitado especial En mis producciones Vallenatas Producciones tropicales Y salseras además Porque hizo también coros conmigo En la salsa Y esa noche De la mejor parte de tu vida Ese tiempo se alejó Juzgando tu bolsillo Y yo cogí otro camino Que la vida me enseñó Ay, porque noche por noche A ver volar Esos sueños De Jesús Tan queridos Porque noche por noche A ver volar ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuánto da le das parques? ¿Qué? Eh... ¿Cuánto da le das parques? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!